Un verdadero y gran hombre. Un día, mi hermana lloraba en su habitación. Con mucha nostalgia, observé que mi padre se le acercó, y le preguntó el motivo de su tristeza, los escuché hablando por horas, pero hubo una frase tan especial, que dijo mi padre esa tarde, que hasta el día de hoy, ocho años más tarde, la recuerdo cada mañana y me llena de fuerza. Mi padre acariciándole el rostro, le dijo, hija mía, enamórate de un gran hombre, y no volverás a llorar. Me pregunté tantas veces, cuál era la fórmula exacta para llegar a ser ese gran hombre, y no dejarme vencer por las pequeñeces. Conforme pasan los años, descubrimos que si tan solo todos los hombres, lucháramos por ser grandes de espíritu, grandes de alma y grandes de corazón, el mundo sería completamente distinto. Aprendí que un gran hombre, no es aquel que compra todo lo que desea, pues sabemos tantos que hemos comprado hasta el cariño y el respeto de quienes nos rodean. Mi padre le decía, no busques a un hombre que solo hable de sí mismo, sin preocuparse por ti, ni a aquel que se pase las horas halagando sus propios logros. No te aferres a un hombre que te critique, y te diga lo mal que te ves o lo mucho que deberías cambiar. ¿Para qué quieres a un hombre que te abandonará si no cambias? ¿Por un cabello más claro? ¿Por unos ojos de otro color? ¿O por un cuerpo más esbelto? Si no supo admirar la verdadera belleza que hay en ti. ¿Cuántas veces me dejé llevar por la superficialidad de las cosas, haciendo a un lado a quienes realmente me entregaban su sinceridad e integridad? Me costó trabajo comprender que un gran hombre, no es el que llega más alto, ni el que tiene más dinero, casa, carro, ni el que vive rodeado de mujeres, ni mucho menos el más guapo. Un verdadero y gran hombre, es aquel ser humano lleno de transparencia, que no oculta sus verdaderos sentimientos, ni se refugia en vicios y cortinas de humo, es el que abre su corazón sin rechazar la realidad, es quien admira a una mujer por sus cimientos morales y grandeza interior. Un gran hombre, es el que camina de frente, sin bajar la mirada, es aquel que no miente, y sabe llorar su dolor. Hoy mi hermana está felizmente casada, y ese gran hombre con quien se casó, no era ni el más popular, ni el más perseguido, ni el más solicitado, ni mucho menos el más adinerado. Ese gran hombre es quien simplemente nunca la hizo llorar, es quien la hace sonreír por lo mucho que han logrado juntos, por todos sus recuerdos, por cada alegría que comparten, y por esos hijos que llenan sus vidas. Ese gran hombre, ama tanto a mi hermana, que no se cansa de besar sus manos, y mucho menos sus labios. La quiere por quien ella es, y por lo que son cuando están juntos. Compártelo con tus amigos hombres para que hagan crecer a ese gran hombre que llevan dentro, y a tus amigas mujeres para que sepan elegir a ese gran hombre que Dios tiene ya destinado para ellas. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades, y deja tu comentario. No olvides suscribirte, a nuestro canal de reflexiones, para recibir nuestras actualizaciones.